Mi nombre es Luis Álvarez, soy triatleta, llevo 140 Ironman y las 7 montañas más altas del mundo, por supuesto, incluyendo el Everest. Allianz, gracias por esta campaña de Sí me atrevo, creo que es algo que tenemos que hacer. Yo me atreví a 2.5 kilómetros, a 10, a 21, a maratón, al Ironman, después a la montaña, al Everest. He logrado las cosas porque sí me atrevo. Invito a todos los amigos a atreverse a correr este 4 de junio en el 15K de Allianz. Sí me atrevo.